Permiso señor gobernador de la provincia de Misiones, adjutor Nahuel Rodríguez. ¡Arobrado, cul! ¡Arobrado, cul! ¡Talón, culo! ¡Talón, culo! ¡Iquí, culo! ¡En frente, culo! ¡Atexar, texar, culo! ¡Apuntan en conmemoración a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas! ¡Corrección, honor y anarquía para cumplir la misión! ¡Felicidades, fuegos, se cansan! ¡Bum!